Hola, bienvenidos a Academia Fidalgo. Esta es nuestra primera clase de las cuatro que vamos a estar haciendo sobre la escuela de arte. Vamos a empezar con los elementos del dibujo. Aquí vamos a conocer cuáles son los elementos fundamentales que vamos a utilizar al momento de crear un dibujo. Nuestro primer elemento es el punto. No existe una definición geométrica para describir el punto, pero este es un elemento muy importante porque de ahí partimos para todo lo que nosotros vamos a hacer en el momento de dibujar. El punto va a formar todos los demás elementos que vamos a estar conociendo en esta clase. Ya que si nosotros tomamos este punto y lo movemos, lo desplazamos dejando un rastro, vamos a formar nuestro siguiente elemento que es la línea. ¿Se acuerdan ustedes de esos dibujos que hacían cuando estaban en el kinder que les ponían una serie de puntos con unos numeritos y ustedes iban siguiéndolos y aparecía una figura que no se veía al principio, sólo veíamos puntos con números? Bueno, eso es lo que sucede con el punto a la hora que empieza a desplazarse y esa sucesión continua de puntos forman la línea. La línea sí ya la podemos medir, ya hay una definición, ya nosotros podemos saber dónde empieza y dónde termina, cuánto mide, qué grueso tiene, qué ancho, hasta dónde puede llegar. Con la línea nosotros podemos formar infinidad de cosas, ya que una línea no es solamente esto, que es una línea recta. Una línea puede tener una forma curva, puede tener una forma quebrada o puede tener una forma completamente irregular, puede tener muchas formas y eso nos va a permitir nosotros utilizarla para crear nuestros dibujos. Entonces, el primer elemento es el punto, pero el segundo es la línea. Cuando nosotros empezamos a usar la línea y la podemos colocar dentro de un dibujo, nosotros vamos a usarla de muchas maneras. De una forma abierta como esta, pero también la podemos usar de una forma cerrada, es decir, empieza y termina en un punto donde comenzó donde comenzó. Entonces, ahora nosotros estamos formando nuestro tercer elemento, que es la forma. ¿Qué cosa es la forma? Bueno, es algo que con líneas nosotros formamos y nos aparenta o nos da la sensación de que tiene una forma determinada y ya tenemos otro elemento. Nosotros podemos encontrar dentro del dibujo elementos geométricos como este, que es un círculo o un triángulo o un cuadrado o rectángulo. Podemos encontrar cualquier forma, pero siempre va a ser una línea cerrada. Aquí ya vamos a poder nosotros tener más mediciones. Podemos medir cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de largo, qué tanto ocupamos esos elementos, cuánto lo repetimos, y podemos ir formando figuras con estas formas. Entonces, el siguiente elemento, después del punto y la línea, es la forma. Pero aquí es donde empieza algo. Nuestro siguiente elemento es el volumen. Pero nosotros realmente en el dibujo no podemos hacer un volumen. O sea, no tenemos algo que sobresalga de la superficie donde estamos dibujando. Pero sí podemos hacer que aparente que tiene un volumen. Entonces, usando formas y líneas, yo puedo aparentar que algo tiene volumen. Y entonces, yo ya estoy representando aquí un cubo, a partir de formas y de líneas. Entonces, ya tenemos estos cuatro elementos. El punto, la línea, la forma y el volumen. Es un volumen representado. Nosotros podemos hacer cualquier cosa representándolo con este volumen. Por ejemplo, podemos usar la perspectiva. Con la perspectiva, nosotros podemos ver un dibujo con una profundidad muy, muy grande. Y vemos que es una calle muy, muy larga. Pero realmente, es una superficie plana dibujada de tal manera que nos hace ver o ilusionar que estamos viendo un volumen. Y después viene nuestro último elemento. Nuestro último elemento es la textura. Con el uso de líneas y de puntos, nosotros podemos darle una sensación de textura. Si nosotros frotamos, va a tener la misma sensación aquí que aquí donde está dibujado. Pero estos elementos y estas pequeñas líneas y puntos que nosotros estamos colocando aquí le pueden dar una textura a la forma que yo tengo. y va a aparentar algo que nosotros realmente no tenemos pero nos va a hacer recordar esa textura. A través del dibujo, nosotros podemos dibujar o representar superficies rugosas, superficies ásperas o superficies suaves, superficies húmedas o superficies muy secas. Incluso podemos nosotros representar cosas calientes o frías a través de los elementos del dibujo y de la combinación que nosotros vayamos haciendo con ellas. Un dibujo realmente es la combinación de todos estos elementos. Nosotros podemos partir desde un punto, crear líneas, acomodar las líneas y con esas crear formas, aparentar volúmenes y aparentar texturas y entonces ya podemos tener un dibujo hecho. Podemos tener cosas tan sencillas como las que hemos hecho en este pizarrón o a través de líneas y formas podemos tener creaciones maravillosas. Yo les animo a que empiecen practicando con cosas sencillas, usando puntos y usando líneas. Después empezar a darle forma con el uso de las líneas y por último representar volúmenes y texturas. Y se van a dar cuenta que es muy divertido y es muy práctico de hacer. Los animo a que lo hagan. En el próximo video que vamos a publicar el próximo jueves nosotros vamos a aprender a usar otro elemento muy importante dentro del dibujo que es el uso del color. No se lo pierdan. Los espero aquí. Gracias. 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 Gracias.